Puerto Peñasco Él era un hombre muy sabio El mayor de su familia Todos aprendimos de ti De tu forma de vestir De tus ganas de vivir Ay Julio César Barranza Tú que nos ves desde el cielo Sabes que te recordaremos Contándonos historias Para hacernos reír Ay Julio César Barranza Tú que nos ves desde el cielo Sabes que te recordaremos Contándonos historias Para hacernos reír Y aquí andaremos en tu honor Siempre unidos y ayudándonos A las buenas y a las malas A las duras y a las blandas Siempre en nuestro corazón Tú que fuiste inteligente Y además muy trabajador Brindabas por la buena suerte Después de tus sacrificios Con tu cóctel camarón Tú que fuiste un hombre respetado Y honorable Que viajaba por el mundo Con mucha curiosidad Viste lo que muchos nunca vieron Viviste y visitaste Donde muchos nunca fueron Ay Julio César Barranza Tú que nos ves desde el cielo Sabes que te recordaremos Contándonos historias Para hacernos reír Ay Julio César Barranza Tú que nos ves desde el cielo Sabes que te recordaremos Contándonos historias Para hacernos reír Ay Julio César Barranza Tú que nos ves desde el cielo Sabes que te recordaremos Contándonos historias Para hacernos reír Ay Julio César Barranza Tú que nos ves desde el cielo Sabes que te recordaremos Contándonos historias Para hacernos reír